¡Hola! Déjeme tomarme el té. Me voy a tomar dos tazas, que no es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas. ¡Oh, so funny! ¡Oh, yeah! No me acuerdo qué iba a hacer ahora con el teléfono. ¡Oh, yeah! ¡I remember! ¡I remember! ¡Ah, sí! La llamada que iba a hacer. ¡Hold on! ¡Hola! ¡Don Francisco! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, listen to me! La verdad es que me tiene muy mal esto de la cuarentena. Yo no sé qué hacer. ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Listen to me! Al Papa Francisco no lo puedo llamar por obvias razones. ¡Yeah! Papá tiene que estar en celibato. ¡No! ¡Ichico, no! ¡Qué pito ni pito! No es celibato. ¡ impossible! ¡Yeah! Dije que está... ¿Me entiendes? Cada vez escuchas peor. Listen to me. Fíjate si la cosa está mala. Que allá en el Vaticano... Ahora el Papa para echar agua bendita está utilizando pistolitas de agua para mantener la distancia. Unbelievable. Oh, yeah. ¿Cómo solo quedamos tú y yo? ¿Podemos vernos? A mí me han dicho que eres una fiera y que das un sablazo gigante. Oh, yeah. Sábado gigante. I understand. Ya sabes, los años y la sordera. Bueno. Yeah. Aunque no sea gigante, ya me pude escapar de la cuarentena para vernos. ¿Es posible? ¿A quién será? Lo único que hago es comer y comer. Tengo tremenda papada. What? No seas cochino. I say papada. Like this. ¿Qué me estás diciendo, viejo cochino? Qué lástima que otro Francisco sea papa, eh? A ver. A ver. Por fin dime, Don Francisco. ¿Nos vemos o no? Aprovecha. Que nada más quedamos tú y yo. No, chico. Yo tengo corona, pero no coronavirus. ¿A qué te vas a ver? ¿Cómo? ¿A qué te vas a ver a Charitín? Oh, my God. Hoy no te llamo más. Total. Pero lo único que tienes son callos y pelos en las orejas. ¡Viejo de generado! ¡Bye! ¡A los nombres! Eso es lo que sabes decir. ¡Bye! ¡Bye! ¡Loco! ¡Suscríbete!